Hoy en la brigada tuvimos una reunión con presencia de la viceministra, el general Navarro, los diferentes generales de jefes de división, coroneles de la policía, de la armada, y estuvimos evaluando sobre esta arremetida que lamentablemente afecta la tranquilidad de los araucanos. Decirle a los araucanos que no desmayaremos en este ejercicio que nos corresponde, que podemos decirle que tenemos por parte de las Fuerzas Armadas, Ejército, Policía y la Armada, suficientes elementos para decir que avanzaremos en la consolidación del territorio. Que nos duele mucho que haya presentado un muerto del Ejército hace dos días y dos policías la noche anterior. Pero que nuestro compromiso de garantizar que este departamento tenga las mejores posibilidades de tranquilidad no cesará y que la presencia del alto gobierno a través de la viceministra es un índice de que el gobierno nacional nos va a acompañar y nos acompañará. Vuelvo a insistir en la necesidad de regularizar el paso de los venezolanos y colombianos que viven al otro lado y la necesidad de consolidar socialmente toda esa margen del río que termina siendo el asiento lamentable de muchísimas las dificultades que se vienen presentando. He pedido al alto gobierno control social, control territorial, pero sobre todo control para que no existan el abono suficiente o los elementos suficientes para que inmersos en mucha gente buena que vive en la frontera también se instale gente mala que tenga propósitos diferentes y sobre todo amparados bajo el concepto de luchas armadas que no existen cuando hay asesinatos y cuando existe imperio de las balas para cambiar o imponer ideas o idearios que no lo compartimos. Agradecer en la evaluación que hicimos de los últimos dos años en el avance que hemos tenido de control territorial por parte de nuestras fuerzas militares. Agradecer en la evaluación que hicimos de los últimos dos años